Muchos padres y cuidadores de niños con trastorno del espectro autista quisieran tener más conocimientos acerca de los distintos métodos terapéuticos para abordar las necesidades especiales de sus pequeños y además saber qué tan efectivas pueden llegar a ser estas intervenciones terapéuticas. Sobre todo cuando se recibe el diagnóstico, los padres y responsables necesitan manejar la información suficiente que les permita saber qué hacer y cuáles serán los beneficios que podrán recibir de estas terapias, considerando que en muchos casos implican una importante inversión de su presupuesto familiar. Por eso, en este video estaré revisando los principios de algunas de estas terapias para niños con autismo y la efectividad que han tenido según diversos estudios científicos actualizados. Bienvenidos al canal de Psicoterapia Infantil. Mi nombre es Yarixa Ferreira, soy psicóloga y es para mí un placer saludarlos en esta oportunidad en la que les presento los últimos avances en la investigación acerca de 5 terapias que han resultado efectivas para tratar a niños dentro del espectro autista. Por cierto, antes de profundizar en este tema, quiero comentarte que la idea de hacer este video surge de las inquietudes plasmadas por algunas suscriptoras del canal en los comentarios de los videos relacionados con este tema. Así que, ¿tú qué esperas para comentar y proponerme nuevos temas para mis próximos videos? Pasemos ahora a hablar de la primera terapia, la conocida terapia AVA, que también es denominada como Applied Behavioral Analysis, o en español, Análisis de Comportamiento Aplicado AVA. Es una de las intervenciones terapéuticas más estudiadas y validadas empíricamente para el tratamiento de niños diagnosticados con TEA. Los principios básicos que suyacen a AVA surgieron de la investigación de Skinner, quien demostró que en un determinado contexto ambiental, los comportamientos que producen resultados favorables continuarán presentándose si se siguen reforzando, dando al niño alguna recompensa deseada por él y aquellas conductas que no producen las consecuencias favorables disminuirán con el tiempo o se extinguirán. Posteriormente, Ibarlo Vaz, uno de los precursores de los estatutos de la terapia AVA y quien además desarrolló el primer tratamiento intensivo de AVA para niños con autismo, el cual se conoce como AVA, tal como se concibió originalmente, AVA es un modelo de tratamiento integral que a menudo se realiza entre 5 y 7 días a la semana, varias horas al día, hasta 40 horas por semana. En un primer momento, esta terapia se administra en forma individualizada, con el fin de lograr la eliminación de comportamientos atípicos y el establecimiento de habilidades de aprendizaje. Luego, en un segundo momento, se orientan más hacia lo grupal con el fin de fortalecer las habilidades cognitivas y sociales más complejas. Muchos otros modelos de intervención terapéutica están basados en AVA, tales como el paradigma del lenguaje natural, el tratamiento de respuesta pivotal, del cual tengo un video que puedes ver siguiendo el enlace en la tarjeta o en la descripción, y el modelo Denver, del cual les estaré comentando más adelante. Y si has llegado hasta aquí, es porque te interesan estos temas. Por eso te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, pues constantemente estoy subiendo videos para mantenerte informado acerca de los nuevos avances en materia de psicología, salud mental, neurociencias y autismo. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Segundo método de intervención terapéutica, el modelo T-E-A-C-C-H, cuyas siglas en inglés significan Treatment and Education of Autistic Unrelated Communication Handicarpment, que en español significa algo como tratamiento y educación de niños con autismo y trastornos comunicativos relacionados. Esta intervención terapéutica se basa en la estructuración de la enseñanza apoyada en los recursos visuales, haciendo énfasis en la adecuación del ambiente para estimular la conducta. En tal sentido, tiene como objetivo desarrollar las habilidades comunicativas y su uso espontáneo en contextos naturales. Por ello, el TEACH enfatiza una estrecha relación de trabajo entre padres y terapeutas y adapta la intervención terapéutica a las características particulares de la persona con autismo, por lo que es crucial iniciar el programa partiendo de un diagnóstico de las habilidades de los individuos. De manera que los resultados en esta evaluación diagnóstica proporcionarán la base para el desarrollo de un plan de estudios que sea consistente con las necesidades individuales del niño o adolescente con TEA. Segundo, la disposición de actividades de una manera predecible, por ejemplo, a través de la utilización de horarios visuales de las rutinas diarias. Tercero, la organización de los materiales y tareas para promover la independencia de las instrucciones de los adultos. Por ejemplo, usar materiales visuales si el alumno puede beneficiarse más de ello, con el fin de saber lo que debe hacer sin necesidad de estarle indicando una instrucción. Qué maravilla, ¿no? Sin duda, este método basado en la importancia del papel de los padres y cuidadores comprueba que el apoyo y coordinación de la familia es crucial para lograr avances significativos en nuestros niños y adolescentes dentro del espectro autista. Así que si estás de acuerdo con esto, dame un dedito arriba y comparte este video si te ha parecido interesante esta información. Tercer método terapéutico, los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, por sus siglas, SAAS. Refieren a diversas técnicas, dispositivos y recursos que favorecen la comunicación en las personas que presentan dificultades y alteraciones en el lenguaje. Y especialmente para el apoyo de las personas con TEA, contamos primero con los sistemas aumentativos de comunicación que complementan el lenguaje oral cuando por sí solo no es suficiente para establecer una comunicación efectiva. Y por otro lado, están los sistemas alternativos de comunicación que vienen a sustituir el lenguaje oral cuando éste no es comprensible o está ausente. Dentro de estos sistemas podemos mencionar el sistema PEX o PSS, que por sus siglas refiere a un sistema de comunicación por el intercambio de pictogramas, según el cual la persona se comunica por medio de imágenes. También se encuentran dentro de los SAAS los recursos de apoyos como el tablero o cuaderno de comunicación en el que se organizan las imágenes, letras, sílabas y palabras, comúnmente usadas por las personas que presentan esta dificultad para comunicarse. Asimismo, se cuenta con el comunicador portátil, que es un dispositivo que mediante síntesis de voz o voz grabada permite decir en voz alta el mensaje que quiere decir la persona que tiene dificultades para comunicarse. De hecho, muchos de estos dispositivos de voz o comunicadores portátiles funcionan con programas informáticos o aplicaciones que sirven como recursos que emplean pictogramas, letras, palabras y enunciados para facilitar la comunicación. Dentro de estas aplicaciones se pueden mencionar LightWriter, SL35, el Language Master y el Letmik Talk. En relación con los SAAS, diversos estudios avalan su efectividad para facilitar la comunicación e impulsar la intención comunicativa en niños con TEA. Sin embargo, en un estudio de revisión sistemática publicado en 2018, se concluyó que en los sistemas de comunicación por intercambio de pictogramas como lo es el PSS, a pesar de que puede llegar a aumentar la comunicación hablada, ampliar el vocabulario y mejorar la atención conjunta y la intención de iniciar conversaciones, sus efectos pueden ser que no persistan con el tiempo después del programa de intervención. Y además, comparándolo con otras intervenciones como el TH, del cual les comenté anteriormente, este último suele brindar mejores resultados. Precisamente en relación con el PECS, tengo un video anterior sobre terapias para niños con autismo entre 2 y 5 años en el cual explico en qué consiste este sistema y que puedes ver siguiendo el enlace en las tarjetas o en la descripción. Cuarta intervención terapéutica. El modelo de intervención temprana Denver. Este método de intervención terapéutica, también conocido por sus siglas como ESDM, consiste en utilizar estrategias de enseñanza que involucran el intercambio personal y el afecto positivo, así como el compromiso compartido con materiales y actividades de la vida real, como alimentarse, bañarse y dejar tiempo para el juego. Además, hace énfasis en la capacidad de respuesta y la sensibilidad de los adultos a las señales verbales y de comunicación no verbal del niño. De igual forma, vale decir que las estrategias de enseñanza son consistentes con los principios de la terapia ABA, tales como el uso del condicionamiento operante, el moldeamiento y el encadenamiento. Y el plan de intervención se ajusta a las particularidades de cada niño y las características únicas de la familia. En un ensayo clínico randomizado en el que participaron 48 niños diagnosticados con TEA, entre 18 y 30 meses de edad, fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Un grupo recibió la intervención temprana Denver y el otro grupo fue derivado a la intervención terapéutica estándar disponible en los centros asistenciales de la comunidad, tales como la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional. Al finalizar los dos años de intervención, el grupo que participó en el SDM mantuvo su ritmo de crecimiento en comportamiento adaptativo en relación con el desarrollo típico. A diferencia del grupo, que solo recibió intervención terapéutica estándar, el cual mostró mayores retrasos en el comportamiento adaptativo. De hecho, los niños que recibieron terapia con el método Denver también fueron más propensos a experimentar un cambio en el diagnóstico del autismo a un trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera que el grupo en comparación. Todo esto se traduce en el hecho de que el SDM contribuye con el desarrollo integral en niños pequeños con autismo, mejorando la capacidad cognitiva, el comportamiento adaptativo y llegando a reducir la gravedad del diagnóstico del trastorno del espectro autista. ¿Te gustaría acceder a este estudio para profundizar más en el mismo? En la caja de descripción te dejo los datos bibliográficos de este y de todos los estudios consultados para que puedas ubicarlos. La quinta y última terapia de la cual voy a hablarles en este video es la terapia de integración sensorial, la cual según Jen Aires el objetivo central es proporcionar y controlar la entrada de los estímulos sensoriales de manera que el niño con TEA espontáneamente forme respuestas adaptativas que integren esas sensaciones, especialmente de los sistemas sensoriales vestibular, proprioceptivo y táctil. En tal sentido, este tipo de terapia se implementa en función de las particularidades del niño evidenciadas en el diagnóstico del perfil sensorial, a partir del cual se desarrollan una serie de técnicas y actividades que van a favorecer el procesamiento e integración de la información sensorial y esto permite que el niño manifieste comportamientos más organizados y adaptativos. Todo esto se refleja en el mejoramiento de las habilidades motoras, la socialización, la atención, la inhibición de conductas inadecuadas, el fortalecimiento de las habilidades de lectura, la participación en el juego, el logro de metas personales y el desarrollo de una autoestima sana. En esta intervención, el terapeuta crea actividades que fomentan la participación y el desafío del niño en cuanto a sus habilidades de procesamiento sensorial y planificación motora. Por esta razón, a menudo en la terapia de integración sensorial se trabaja con un entorno clínico especialmente diseñado en el que se encuentran una serie de recursos específicos como por ejemplo columpios, pelotas de terapia, cámaras de aire, trampolines y paredes de escaladas, los cuales proporcionan desafíos táctiles, proprioceptivos y vestibulares. Además de eso, el terapeuta proporciona información, técnicas y actividades que los padres y cuidadores pueden implementar en el hogar para incrementar las experiencias de esos desafíos sensoriales y modificar las rutinas diarias. Como ves, en este video te he presentado 5 terapias que han demostrado ser efectivas en el logro de habilidades en los niños y adolescentes con TEA y con esto me despido, no sin antes invitarte a que me sigas por mis redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como arroba psicoinfantilco. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!